Los compositores, quien nadie conoce Chulada como estrella, porque la tristeza es muy mala Chulada como estrella, porque la tristeza siempre te acaba Mejor ser feliz cada mañana ¿Quién necesita la piche tristeza? Yo no, yo no, yo no ¿Quién necesita la vida bonita? Soy yo, soy yo, soy yo Chulada como estrella, porque la tristeza es muy mala Chulada como estrella, porque la tristeza siempre te acaba Mejor ser feliz cada mañana Y cada momento ¿Quién necesita la piche tristeza? Yo no, yo no, yo no ¿Quién necesita la vida bonita? Soy yo, soy yo, soy yo Chulada como estrella Chulada como estrella Chulada como estrella Chulada como estrella Los compositores, quien nadie conoce ¡Cóntalo ya! Chulada como estrella Chulada como estrella Gracias.